Vamos a continuar derivando funciones simples empleando nuestra tablita de derivadas si gustan obviamente saben que pueden derivar por definición la derivada por definición es aquella en la que calculan el límite cuando delta x tiende a 0 de la función incrementada fx más delta x menos la función fx y todo ello entre delta x les va a salir una indeterminación 0 entre 0 por lo tanto ustedes tienen que levantar esa indeterminación tal como hemos aprendido factorizando y realizando alguna operación entre numerador y denominador antes de reemplazar el delta x igual a 0 ya hemos aprendido cómo hacerlo y lo aplicarían si son más inteligentes y han dedicado una media hora a aprenderse esa tabla de derivadas de funciones simples se ahorrarían una media hora en cada ejercicio que hagan ya entonces vemos acá vemos en estos ejemplos las funciones polinómicas o conocidas o compuestas por términos algebraicos un término un término algebraico un término algebraico esa que es una expresión matemática compuesta por una constante una variable y un exponente ¿listo? es decir consta de un número consta de la x y consta de un exponente eso es un término algebraico un polinomio está compuesto por las sumas o restas de términos algebraicos hay algunos términos algebraicos que puede que no tengan la constante solo va a ser x a la n puede haber algunos otros términos algebraicos los que no tengan variable con exponente solo el número son los términos independientes todos ellos son términos algebraicos entonces tenemos de polinomios a los monomios un solo término algebraico los binomios dos términos algebraicos en un ejemplo 5x al cuadrado menos 3x un monomio puede ser 2x y listo luego están los trinomios puede ser de tres términos algebraicos 12x a la quinta menos 4x al cubo más 5x al cuadrado vemos términos algebraicos sumando y restando y luego tenemos polinomios en general a partir de los trinomios ya se los conoce como polinomio mayor que tres términos algebraicos mayor o igual entonces miren por ejemplo 5x al cubo menos 2x al cuadrado más 2x menos 7 ahí hay cuatro términos algebraicos el 7 es un término algebraico conocido como término independiente ya entonces si les pido derivar todo un término algebraico van a aplicar la propiedad de derivada de una suma la derivada de una suma de funciones la derivada miren de una suma o resta de funciones remarcaré con otro color la derivada de en este caso resta de estas dos funciones más la suma de esta más la resta de esta la derivada de esas sumas y restas de cuatro funciones va a ser las sumas y restas de las derivadas de esas cuatro funciones entonces derivo cada una y manteniendo su signo coloco las derivadas ¿ya? entonces en este caso tenemos este primer ejemplo derivada de 6x a la quinta es un término algebraico solito es un monomio para derivar esa función que es un monomio la regla dice acá miren el exponente baja a multiplicar delante de la constante todo se mantiene igual solo que en el resultado en la derivada el exponente le restamos una unidad ¿ya? miren aquí imaginen que no 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 vemos nada de esto entonces derivamos la función derivada de f de x va a ser baja el 5 a multiplicar la constante que había se mantiene la variable con su exponente pero al exponente le restamos 1 entonces realizando las operaciones que observamos ahí decimos 5 por 6 30 x a la 5 menos 1 va a ser x a la cuarta es nuestro resultado aplicando esta fórmula ¿ya? veamos los otros ejemplos tenemos aquí una raíz una raíz podemos aplicar esta fórmula esa fórmula nos dice va a ser la derivada 1 sobre el grado de la raíz multiplicado por la raíz a ese grado y por x a la n menos 1 miren aplicando esa fórmula tenemos 1 sobre el grado de la raíz es 3 así que colocamos 3 raíz cúbica de x a la n menos 1 aquí hay x a la n es 1 perdón x el grado de la raíz era 3 menos 1 realizando las operaciones va a ser 1 sobre 3 raíz cúbica de x a la 3 menos 1 que se vuelve 3 al cuadrado ya pero les decía les decía que las funciones radicales como en este caso f de x es igual a raíz cúbica de x se la puede expresar como un término algebraico como una función potencia es decir la puedo expresar como x a una fracción su exponente es una fracción donde el grado de la raíz es el denominador del exponente y el numerador es el grado al cual está elevado directamente la variable dentro de la raíz 1 entonces tengo f de x igual a x a la 1 tercio bueno esa la puedo derivar ya sea aplicando esta fórmula de derivación de una raíz que ya la hemos hecho acá pero también podría aplicar derivar esta función aplicando esta fórmula el exponente es un tercio entonces viene a dividir viene a multiplicar el coeficiente era 1 la variable x es a la un tercio menos 1 bueno resto un tercio menos 1 saco común denominador y eso va a ser igual a 1 sobre 3 por x a la común denominador va a ser 3 3 entre este 3 va a ser 1 por 1 1 menos este 3 entre el denominador del 1 fíjense imaginariamente acá es 1 sobre 1 el común denominador este 3 3 entre 1 3 entre 1 es 3 multiplicado ese resultado por menos 1 es menos 3 ¿ya? todo eso es igual a 1 tercio x a la menos 2 tercios ahora hay otra propiedad de los exponentes dice si a está elevado a menos un exponente es lo mismo que 1 sobre a a ese exponente elevado a ese exponente pero ya con signo positivo exponente negativo significa que en realidad debería estar en el denominador entonces lo expreso de esa forma 1 sobre 3 a ver no la no la no la no la no la no la sobre 3 por 1 sobre x a la 2 tercios ¿ya? todo eso es igual voy a continuar aquí todo eso es igual a la multiplicación de fracciones a sobre b por c sobre b es igual a a por c todo eso dividido entre b por b se multiplican los numeradores ese es el resultado del numerador se multiplican los denominadores ese es el resultado del denominador entonces va a ser todo igual a 1 sobre 3 por x a la 2 tercios y ya sabemos de la otra propiedad la propiedad que dice a a la n entre m es lo mismo que a la n con raíz ms ¿ya? el grado del denominador de este exponente es el grado de la raíz y el grado del numerador va dentro de la raíz entonces esto lo puedo expresar de esta manera derivada de x es igual a 1 sobre 3 por raíz el denominador es 3 así que sería raíz cúbica de x al cuadrado este es el resultado de derivar la función y es exactamente el mismo se puede llegar utilizando se puede llegar al resultado utilizando la fórmula de división de un término algebraico previamente transformamos ¿no? una raíz la expresamos como un exponente fraccionario el coeficiente que está dentro de la raíz va a ser el numerador el exponente que está dentro de la raíz va a ser el numerador del exponente y el grado de la raíz va a ser el denominador ¿ya? si ustedes gustan directamente reemplazar esta fórmula lo hacen si quieren transformar en una potencia también lo pueden hacer ¿listo? ahora tenemos acá una función exponencial enseguida vamos a hacer ejemplos de eso voy a pausar el video ¿tienen alguna consulta? ¿quieren que hagamos otros ejercicios más de esto? más ejemplos de funciones potencia funciones algebraic funciones polinomiales un ejemplo más ¿verdad? sí por favor repasando entonces jóvenes lo que tenemos acá en la parte superior es la fórmula de la función potencia porque tenemos a la variable elevada a una potencia también se conoce como función término algebraico pero también se la conoce como función polinomial porque podría ser un polinomio entonces como es una función polinomial derivemos polinomios veamos nuestro siguiente ejemplo un ejemplo 4 en este ejemplo 4 vamos a tener nuestra función f de x igual a 5 x al cubo menos 7 x al cuadrado más 2 x menos 8 ¿les parece bien? vamos a derivar esta función es un polinomio un polinomio son sumas y restas de términos algebraicos o sumas y restas de función potencia y sabemos de las propiedades básicas de las derivadas que derivada de una suma de funciones derivada de una suma o resta de funciones va a ser la suma o restas de las derivadas de las funciones imaginémonos que esta es la función u de x esta es la función b de x esta es la función w de x w de x y de z imaginen que esta es la función z de x son cuatro funciones una está restando la otra está sumando la otra está restando entonces la derivada de esta función sería la derivada de la primera aquí hay resta entonces menos la derivada de la segunda función más la derivada de la tercera función porque el signo era positivo el último signo es negativo derivada y derivada de la última función listo entonces se me hace más sencillo por eso las propiedades básicas de las derivadas nos ayudan a hacerlo por partes entonces yo puedo derivar todo esto pero no va a haber una fórmula que me diga derivada de un cuatrinomio o de un polinomio yo me fijo son sumas entonces facilísimo derivo cada uno por parte por separado y luego voy sumando o restando y hagamos eso entonces para podemos de dos maneras miren podemos hacer de dos maneras la primera digo le puedo decir u vale 5x al cubo b vale menos 7x al cuadrado o 7x al cuadrado positivo como guste entonces u prima o derivada de u va a ser ¿cuánto va a ser? baja el exponente 3 por 5x a la 3 menos 1 por lo tanto u prima va a valer 15x al cuadrado en este caso la derivada de d va a ser 2 por menos 7x a la 2 menos 1 por lo tanto la derivada de d va a ser menos más por menos es negativo menos 14x a la 2 menos 1 es simplemente x w vale 2x derivada de 2x es un número por x ¿cuál es su derivada? ¿cuánto? el mismo número solo el número perfecto y finalmente tenemos z que vale menos 8 menos 8 es un número derivada cuando es solo un número ¿cuánto es? ¿cuánto es? cero derivada de un número cero listo entonces ya tenemos podemos reemplazar podemos reemplazar todas esas derivadas las derivadas las podemos reemplazar acá y diríamos f' de x es derivada de u hemos dicho que es 15x al cuadrado menos derivada de b de x b de x con su signo ya salió menos 14x más derivada de w es 2 menos c lo cual me dice que el resultado de esta derivada es simplemente 15x al cuadrado menos 14x más 2 esa es mi derivada lo hice así largo pero ustedes podrían hacerlo de esta otra forma dicen la de la función f de x es igual a 5x al cubo menos 7x al cuadrado más 2x menos 8 la derivada de esa función es igual a agarremos esta vamos por partes como decía el destripador de londres ¿no? como decía Jack el destripador derivada de esta primera que subrayé baja el exponente 3 por 5 3 5 x a la 2 menos 1 menos la siguiente baja el exponente 2 por 7 x a la 2 menos 1 más derivada de 2x simplemente 2 menos derivada de 8 0 en un solo paso derive ahora continuamos derivada de la función f de x es 3 por 5 15 aquí me equivoqué es a la equivocada y ahora era a la que había menos 1 eso significa que acá el resultado 3 menos 1 es 2 menos 2 por 7 es menos 14 x x a la 2 menos 1 es solamente x más 2 cualquiera de las dos formas de resolver es correcto ya ahora hemos derivado una función polinomial yo les voy a dar un ejercicio en este momento para que lo resuelvan bueno resolvamos juntos y converte ya la derivada de esta función f de x la derivada ese apóstrofe esa esa prima es que nos dice derivada vamos por partes la derivada de 7x a la quinta 5 por 7x a la 5 menos 1 5 menos 1 Claudia 5 por 7 x a la 5 menos 5 menos 1 perfecto lo vamos a hacer por partes quien me dice de la segunda aquí hay un signo menos por eso yo ya le puse el signo negativo ¿verdad? ahora abre paréntesis menos 3 cierra paréntesis gracias Carlos ¿qué más? 3x por 3x por 3 ahí ponga menos 3 menos 1 perfecto miren pude haber puesto el menos 3 primero y luego el otro menos 3 pero mejor el signo dejémoslo solito luego el exponente y luego este que acabo de poner entre paréntesis ¿ya? la cuestión es que pueden reordenar los factores porque miren un término algebraico está compuesto por factores que multiplican el 7 multiplica al x el signo multiplica al 3 el 3 multiplica al x y el orden de los factores en una multiplicación no altera el resultado así que no es solo menos 3 es menos por 3 por x está muy bien como me han dicho continuemos ahora derivada de 4x al cuadrado más 2 2 por 4 4 por 4 ya x el orden 2 menos 1 Jorge también estaba hablando después Jorge 2 por 4 por Jorge x al cuadrado menos 1 perfecto al cuadrado menos 1 muy bien quien va a ser la última menos 0 menos 6 6 por 3.14 que es 0 perfecto derivada de 6 por 3.14 4 de un número es 0 perfecto hasta ahí ahora pasamos en limpio si gustan pueden resolver cada una en forma directa hasta el final o como hemos hecho y por partes ahora multiplicamos 5 por 7 quien me dicta quien me dicta están dictándome 35x a la cuarta ya ahora si dictenme el siguiente completo más 9x a la menos 4 menos por menos se vuelve más 9x a la menos a la menos 4 a la menos 4 perfecto perfecto quien sigue 8x 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 perfecto y el menos 0 ya no lo escribimos así como se viene fue un buen trabajo ¿quieren hacer otro más? si le hice si le hice hagamos otro más entonces tenemos un ejemplo 6 este me van a ayudar en línea en vivo vamos a hacerlo en vivo la función y igual a 2 x a la 7 menos 3 pi por x al cuadrado más 5x a la menos 1 más 2 y derivemos derivada de y es y derivada de la primera baja el 7 a multiplicar ¿ya creen que ya podamos hacer directo? 7 por 2 ¿cuánto es? 14 14x a la ¿cuánto quedaría? 7 menos 6 menos 1 elevar a 6 miren que en un paso lo hemos hecho ahora menos ¿qué sería? 2 por menos 3 es 6 menos 6 menos 6 menos 6 3 pi es este exacto pero multiplicamos al número del pi como es un número conocido lo dejamos como pino entonces se volvería 6 por x ¿cuánto? x a la solo x solo x x a la 1 es solo x perfecto más voy a poner más ¿ya? 5 por menos 1 5 por lo tanto 5 por lo tanto dejo solo como menos menos 5 x x menos 2 a la menos 2 menos 1 menos 1 se vuelve menos 2 perfecto más derivada de 2 0 no se nota 0 no se nota nada así que ahí terminamos miren que ya estamos capos en derivadas ¿les parece? ¿o no? está en la primera muy bien un aplauso para ustedes vamos a pausar esta grabación ¿por qué? no se nota nada